La tasa de desempleo en marzo llegó hasta el 11,3% en el país. De acuerdo con el informe presentado por el DANE, durante marzo hubo cerca de 2.8 millones de personas sin empleo, 339 mil más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, Medellín tuvo una variación diferente en comparación con el promedio nacional, con un registro del 10,9%. ¿Qué vamos a hacer? Este plan de desarrollo a través de políticas contracíclicas como la generación de construcción, de infraestructura física, tanto en escenarios deportivos como en nuevas vías, en proyectos como el Metro de la 80, en proyectos de infraestructura educativa, suman billones de pesos que generarán más empleo. Pero lo que sí necesitamos es que desde el orden nacional se ejecute el presupuesto nacional, que llegue la confianza, que no se genere más inestabilidad. Estamos viendo cómo se estanca la inversión y vamos viendo el impacto básicamente en todas las regiones del país. La tasa de desempleo en Colombia durante el primer trimestre de 2024 se ubicó en 11,9%, dos puntos porcentuales por encima del registro del 11,7% en 2023. Entre las ciudades que registraron una tasa de desempleo menor a este promedio nacional se encuentran Bogotá con el 10,6%, Villavicencio con el 10,8%, Santa Marta con el 11,5% y Barranquilla con el 11,6%.